Fernando VII me ha perdonado, lo que no significa que yo sea inocente. Nadie es ya inocente cuando ha visto tanto y todo lo que yo he visto. He visto como las ideas más nobles de ilustración, libertad y progreso se convirtieron en lanzas, sables y bayonetas tras las que se escudaba un nuevo y bárbaro impulso de dominación. He visto incendios, saqueos y violaciones en nombre de un nuevo orden de cosas que si algo trajo fue la sustitución de la horca por el garrote vil. He visto que a la barbarie se respondía con la atrocidad que el odio solo encontraba el odio por respuesta y que la sangre solo engendraba sangre nuevamente sedienta de venganza. No ha habido a mi alrededor idea alta o digna que no resultara al fin compañera de la tortura, el secuestro o la traición. En nada de todo lo que han visto mis ojos encontraría el hombre justo, reposo para su angustia. No hay inocencia en mí, ni en mi época. Quizá solo son inocentes mis pinturas, reflejo del espanto. Quizá solo son� para inspircir, reflejo del espanto. Quizá solo son ele� favoritos, libres de la casa. Major contacto con extranjera al corazón Por فetir, dentro delreso Mussitano. Quizá важно a través de las nuestras vidas . Si hay inocentes whereby los Krutos 맞 Hacения Posemos Bunyí Charger Abww oj O mir ¡Gracias por ver el video! 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 ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¿Las órdenes de vuestra majestad? Que las fuerzas se desplieguen en torno a Madrid según el plan previsto. Pero que nadie ataque. Quiero intentar obtener la capitulación de la ciudad. Sería absurdo entregar a mi hermana una capital en ruinas para instalar su corte. ¿Españoles o franceses? ¿Y yo qué sé? Soldados desde luego. Todos los uniformes se parecen. ¿No serán ingleses? No. Los ingleses deben estar al norte de Guadarrama. Al otro lado. Son españoles. El día dos a mediodía Napoleón estaba en Chapartín. ¿Qué pasó de la Junta Central? La Junta había salido de Aranjuez la noche anterior. Hacia Extremadura. Y en Madrid, ¿quién mandaba? Nadie. El día tres Napoleón tomó por asalto las posiciones fortificadas del retiro. Los franceses volvieron a ofrecer la capitulación. ¿Y el pueblo? ¿Qué hacía el pueblo? Decía que había que luchar como en Zaragoza. Madrid será la tumba del francés. Eso se decía. Se abrieron fosos y se levantaron barricadas en las calles de Alcalá, de San Jerónimo, de Atocha. Se habían repartido armas a unos ocho mil ciudadanos. Pero la Junta de Defensa capituló. Al frente de la Junta estaban Infantado y Don Tomás de Morla. El primero desapareció. De los demás, unos se mostraban temblorosos, otros huyeron y todos estaban pendientes de seguir los acontecimientos mientras se mantenían en lugares seguros. Ya. Y finalmente Don Tomás de Morla firmó la capitulación. Luego se pasó a los franceses. ¿Y ustedes a dónde van? Íbamos para Madrid a luchar en su defensa. Venimos hostigando la retaguardia de Napoleón desde Aranda. Haciendo la guerra por su cuenta. Por cuenta de nuestro señor, su majestad, Fernando VII. Nuestro señor está en un castillo francés. Jugando al billar, eso dicen. Y leyendo libros piadosos. Ha cedido todos sus derechos a los Bonaparte. Y esa recua de mulas, ¿qué transporta? Cuando se supo lo de la capitulación, la mayor parte de los oficiales de la guarnición de Madrid decidimos introducirnos entre las líneas francesas y proseguir la lucha. ¿Dónde? Yo voy hacia el norte. En la zona de Salamanca parece que se reconstituye un cuerpo de ejército. Y también hay ingleses. Pero dígame, capitán, ¿qué llevan a mulas? Armas y municiones, caballero. Si hacemos camino juntos, le prometo dar la mitad de la carga para su partida. Pero no se lo diga a nadie, por si acaso. Ustedes, los irregulares, no tienen todavía un sitio en esta lucha. Españoles, hombres pérfidos, os han desviado. Os han inducido a una lucha absurda. En unos pocos días de marcha hemos vencido a vuestros ejércitos. Cuando entré en Madrid, la ley de guerra me autorizaba a iniciar un gran escarmiento y a borrar con sangre los ultrajes cometidos contra mi nación. Solo escarmentaré a los causantes de vuestros males. ¡Dejadme! ¡Dejadme! ¡Quiero verle! ¡Tengo que hablar con él! ¡Ah! ¡Clemencia, señor! ¡Clemencia para mi hijo! ¡Clemencia para mi hijo! ¡Clemencia, señor! ¡Dejadme! ¡Soltadme! ¡Soltadme! ¡Os lo pide una madre, señor! ¡Clemencia! ¡Soltadme! ¿Quién es esa desgraciada? La duquesa madre del infantado. Esta casa pertenece a su hijo. ¿Qué quería esa mujer? Su hijo, el duque del infantado. Es una de las personas que vuestra majestad ha proscrito y mandado prender. Pedía su perdón. Infantado presidía la Junta de Madrid. Y ésta ha violado el pacto de capitulación al permitir que la guarnición se escapee. No puedo hacer nada en su favor. Solo aquellas personas causantes de vuestros males serán castigadas. Dentro de poco tiempo arrojaré de la península al ejército británico que se ha enviado a España. No para ayudaros, sino para inspiraros una falsa confianza y llevaros por mal camino. ¿El correo del mariscal Sulta ha llegado ya? No, sirve. Y me extraña. Los correos mueren a manos de los bandidos. Habrá que mandar los despachos en doble o triple ejemplar para que alguno de ellos llegue a su destino. No podemos seguir así. Tome nota, Duroc. Comunique a mi hermana José que forme un nuevo regimiento para proteger las vías de comunicación de Madrid hacia el norte. ¿Con qué fuerza, sirve? Con los prisioneros extranjeros que hemos hecho en Madrid. Guardias balones, suizos, irlandeses y también los franceses rendidos en Bailén. ¡No quiero cobardes en mi ejército! Un regimiento de cinco batallones de 1.200 hombres cada uno. Se llamará Real Extranjero. Que se busque un jefe entre oficiales próximos a mi hermano con experiencias en las guerras de Mande contra las bandas realistas. ¿Alguno habrá? Lo hay. El general Leopoldo Hugo. Prepare un decreto, Duroc. Lo firmaré mañana. He destruido cuanto obstaculizaba el camino de vuestra grandeza y vuestra prosperidad. Una constitución liberal os dará una monarquía constitucional y moderada en vez de una monarquía absoluta. La Foré. Hay que publicar en español los decretos que firmé ayer. Cuanto antes. Salen en la Gaceta de Madrid la semana próxima. Los ha traducido Marchena. ¿Marchena? ¿Marchena está aquí? ¿Sigue siendo tan feo y tan inteligente? Más feo y más inteligente que nunca, siré. Más feo y más inteligente. Más feo y más inteligente. Más feo y más inteligente. Llévesela, Constante. Llévesela enseguida. Pero, Osu, vuestra majestad. Estoy mal, Constante. La cabeza me estalla. La muizorro se ha perfumado como una oda risca. Apesta. ¿De dónde ha salido ese monstruo odorífero? Del teatro de la cruz, majestad. Me han garantizado que era virgen. Lo sigue siendo, Constante. Lo sigue siendo. Los perfumes me ponen enfermo. Me trastornan. El único perfume que puedo soportar es el de las hembras en su estado puro. odore difemina. Que se vaya, Constante. Que se vaya. Dele diez mil francos de los fondos especiales. Pero que se vaya. ¿Y con esto tengo que constituir un regimiento? El rey José le ha confiado esta misión precisamente porque no es fácil. Usted es más bien un hombre para situaciones complicadas. Aquellos son suizos, ¿verdad? Bueno, entre los mercenarios reclutados por los suizos hay de todo. Húngaros, italianos, polacos. Solo los oficiales suelen haber nacido en alguno de los trece cantones. Entre la Guardia Balona, los irlandeses y Tutuicuanti, su regimiento va a ser la Torre de Babel, mi querido Hugo. Mi hermano Luis ya conoce mis métodos. Primero, una disciplina de hierro. La disciplina es un idioma universal. Todos lo entienden. Segundo, aplicar los castigos más severos contra el robo y el pillaje. Al cabo de unos cuantos fusilamientos por dichos motivos, hasta los suizos y los bávaros se tornan respetuosos con las leyes de la guerra. Lo tercero ya es más difícil. ¿Qué es lo tercero? Lo tercero, tal vez lo decisivo sería dar a estos hombres un ideal. Al menos un sentimiento que los anime y unifique. El patriotismo lo fue en nuestras guerras de antaño. Bueno, el patriotismo en este caso puede ir contra nosotros. ¿Aquellos son franceses? Desde luego que lo son. Sí, son los vencidos de la batalla de Bailén, los soldados del ejército de Dipón. Después de la batalla pasaron calamidades y sufrimientos para llegar hasta aquí. Son una pequeña parte. la mayoría está bajo tierra y los demás se mueren en una pequeña isla del Mediterráneo. Están con usted porque el emperador ha prohibido que los supervivientes de la capitulación de Bailén sean reincorporados en las tropas imperiales. ¿Tienes noticias de la familia? Siempre lo mismo. Mi mujer se pasa el tiempo recriminándome y pidiéndome dinero. ¿Y los chicos? Estudian. Nada particular. Yo a usted le conozco. Pues, no sé, no creo. Hace ocho años en el ejército del Rhin. Estado mayor de Moró. Sí, ahí estaba yo. ¿Y no se acuerda de mí? ¿De veras? Es la primera vez que me ocurre, la primera vez que alguien se olvida de la pinta que tengo. Aquí está. Traducidos por mí los decretos de Napoleón que fundan la edad moderna en España. Era mi patria, ¿sabe? Primer decreto. Abolición de los derechos feudales. Segundo. Supresión del tribunal de la Inquisición. La Inquisición. Lo tengo dicho desde 1793. A ver. Aquí está. ¿No es ya tiempo de que la nación sacuda el intolerable yugo de la opresión del pensamiento? ¿No es tiempo de que el gobierno suprima un tribunal de tinieblas? Lo tengo escrito en 1793. Aviso al pueblo español. General, ¿usted qué hacía en ese año? Hacía la guerra contra las partidas realistas y clericales de los chuanes en Bandé. Lo ves. Seguimos haciendo la misma guerra, general. Tercer decreto. Reducción de las órdenes religiosas. Cuarto. Abolición de las barreras arancelarias en el interior de España. ¡Zas, zas, zas! Este hombre es voltero a caballo, lo digo yo. Pero no lo repitan. Si lo oyes a bari, es capaz de abrirme un expediente. El duque de Rubigó es tonto del culo. Inclusive más tonto de lo que suelen ser los policías. Solo entiende lo que el emperador le da resuelto, comido y guisado. Esto es para usted. Luis José Hugo. Por encargo de su majestad le entrego su despacho de coronel. General, esta es su orden de misión. Se trata de pacificar las zonas al norte de Madrid y de liquidar las partidas irregulares. El empecinado. ¿Cómo he dicho? El empecinado es el hombre que manda la partida más grande de esa zona. Lo sé. A sus hombres les llaman los empecinados y su número aumenta cada día. Pero, dígame, ¿cómo usted... Porque tengo la impresión de que ese es mi destino en esta guerra. Acabar con el empecinado. Sin conocerle ya somos viejos amigos. Esa mujer no es... Sí, es la hermana del mariscal Monsey. Estuvo en poder de esos guerrilleros. Perdone. Es un hombre responsable, el general Hugo. Vive para la disciplina y el deber. Ya ha empezado a perseguir al empecinado. Le vi alguna vez, no muchas, siempre con poca luz. Apenas si se puede ver en el interior de esas miserables casas. Recuerdo su voz. ¿Y su rostro? No. Pelo negro, ojos negros, nada más. Pero... ¿Qué? ¿Qué iba a decir? El día que se encuentre con él le reconocerá, aunque tenga cien hombres alrededor. Con permiso, general. Gracias. ¡Gracias! Hasta ahora hemos combatido a tropas que iban de paso A patrullas que cruzaban el país hacia el norte o hacia el sur Ahora no van a ninguna parte Han hecho un cuerpo de ejército para nosotros solos No buscan militares, ni ingleses, ni españoles Nos buscan a nosotros Eso quiere decir mucho favor nuestro, ¿eh? Claro Nos van a hacer la vida difícil Eso pienso yo Ya no los tendremos que buscar Son ellos los que van a seguir nuestro rastro Y les vamos a tener encima como moscas Por mucho que se dediquen a nosotros, tenían que haber nacido aquí Aprenderse los montes y los caminos Y hacerse querer o respetar por la gente de los pueblos Eso les llevaría un tiempo que no tienen Pero ellos son diez por cada uno de nosotros Y los mejores soldados de Europa Ya Pero nosotros combatiremos de una forma incómoda para ellos Solamente vernos Les va a costar mucho trabajo No debemos haber nacido No debemos haber nacido Vamos a volver a hacer ¡Voy! Vamos a ver ¡Voy! Vamos a ver Nos vemos ¡Voy! Vamos a ver El destacamento ha sido atacado, señor. Hay cuatro bajas y varios heridos. ¿Dónde? Cerca de la aldea, a dos millas de aquí, mi general. ¿Por quién? ¡Despésese! ¡Rápido! ¡Andalo! ¡Despésese! 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 ¡Despése! Gracias. ¿Este pueblo? Desde hace una semana, rompiendo la paz y la tranquilidad que reinaban en la región del Escorial, varios soldados de mi regimiento han sido víctimas de emboscadas traicioneras. Todos mis informes indican que de este pueblo proceden los asesinos, o bien que aquí encontraron refugio. No tengo más remedio que proceder a un castigo ejemplar. Por la autoridad que me ha sido concedida por el real decreto de nuestro emperador, se les condena a todos ustedes, como encubridores de los enemigos del ejército imperial, a ser colgados en la plaza pública, y posteriormente a ser decapitados, y sus cabezas expuestas al pueblo, como ejemplo de lo que sucederá a todos aquellos que colaboren con los enemigos del imperio. Os he hecho un esplendido regalo, querido hermano. Estaréis mejor alojado que yo. En Nápoles también estaba bien alojado. Y los napolitanos no me odiaban como me odian los españoles. Los españoles no nos odian, hermano. Ellos odian la novedad, el cambio, la transformación de la sociedad. Pero tendrán que acostumbrarse. Y si no se acostumbran, si no aceptan esta suerte que les brindamos de vivir bajo una monarquía constitucional, abierta al porvenir, partiremos a España en varios gobiernos militares, y no habrá más lenguaje entonces que el de la pólvora. Es el lenguaje que mejor entienden. Quiero decir, para el que tienen mejor respuesta. Si no inventamos otra cosa. No, por mar no, Clara. En el mar son invencibles. Me voy de Madrid. He recibido noticias del mariscal Sult. Los ingleses no se retiran de Portugal, sino al contrario. Se despliegan hacia el noroeste. Su plan es cortar nuestras comunicaciones. Voy a caer sobre ellos. A marchas forzadas. Quedarán aislados lejos de sus bases y de sus puertos de embarque. Los aniquilaré. Cuando vayamos a aplastar al ejército del general Moore. Los españoles tal vez no dejen de odiarnos. Pero nos respetarán. Sí. El respeto no está mal. Es indispensable. Pero preferiría que mis súbditos me masen. ¿No pedís demasiado, majestad? No. 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 No, no. Ibargad, jail... Y apreciamos altamente su deseo de mantener buenas relaciones con nuestro ayuntamiento. Sin embargo... Diga, diga, hable con franqueza. La guerra es una calamidad, señor general. Nuestra experiencia de otras columnas francesas... ¿No ha recibido usted los mensajes del excelentísimo ayuntamiento del Escorial? ¿Y de los monjes del monasterio? Sí, los hemos recibido. Todos ponen de relieve su espíritu de justicia, general. La disciplina de sus tropas, dicen, es admirable. Voy a instalar en Ávila la menor cantidad de soldados posible. No quiero provocar molestias en la población. Dejaré el resto de las tropas fuera de la ciudad. Por una parte, limito al máximo los problemas de la población de Ávila. Por otra, dispongo de fuerzas móviles para caer en torno a momentos sobre las partidas de los alrededores. El empecinado anda por esta zona, ¿lo sabía? La pequeña guerra irregular contra las partidas campesinas es mi fuerte, señor Lau. Esa fue mi misión en la bandera en el 93 y después en Nápoles. Aquí también devolveré la paz a los hogares españoles. Dios le oiga, general. Dios le oiga. Dios le oiga. ¿Se puede saber qué está pintando, maestro? ¿Qué está pintando? Estoy pintando el silencio. Hace tiempo que estoy esperando su regreso, don Francisco. ¿Sabe lo que me han dicho? Cuando Zaragoza cayó hace unas semanas y los franceses entraron en el despacho de don José Palafox, parece que destruyeron a Sablazos los dibujos que le regalé cuando estuve allí. Los militares no suelen entender de pintura. ¿Y qué eran esos dibujos? Esto es lo verdadero. En efecto, maestro, en efecto. La paz, las luces de la razón, el trabajo libre, todo eso vamos a conseguirlo ahora. Lo único que vamos a conseguir es sangre. Más sangre. Mares de sangre. Napoleón ha arrojado a los ingleses al mar. Sí, pero ha tenido que salir zumbando para París porque el imperio de Austria vuelve a preparar la guerra. No tiene fin esta historia, Marchena. El rey José tiene el proyecto de fundar una gran academia o instituto nacional de las artes, las letras y las ciencias. Me ha encargado que haga propuestas a hombres de valía. He pensado en usted, maestro, como es lógico. Piense, Marchena, piense. Pensar no cuesta nada. Supongo que contamos con usted. Es solo un proyecto, ¿verdad? Ya veremos cuando llegue el caso. Sangre, mares de sangre. ¿Alguna cosa más, mi general? ¿Alguna cosa más, mi general? ¿Cuánto tiempo vamos a estar lejos de Ávila? Esta guerra no se hace en las ciudades ni en los palacios. Se hace en el campo, en los pueblos. Es una guerra de paciencia. ¿Por qué no te quitas el uniforme y te vistes de mujer? Así la espera, la haremos más agradable. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Sus mujeres! ¿Dónde se esconden? ¡Contesta! ¡Dime dónde viven! ¡Contesta! ¡Viven! ¡Sigue! ¡Vive! Espera. Repite eso. ¡Repítelo! Su madre, sus hermanos... ...viven en Castrillo... ...escondidos... ...con otros nombres... ...escondidos... ...en Castrillo... ...escondidos... ¡Quema! Mi general... ...un prisionero ha confesado. Cuéntamelo otra vez. Despacio y con detalles. No te puedo dar detalles. Nadie sabe quién la delató. Me eligieron a mí... ...porque mi caballo es más fuerte que los demás. Vete a ver a Juan, me dijeron. Y dile... ...que se llevaron a su madre... ...que la tienen presa... ...y que los del pueblo no pudimos impedirlo. ...es que trajeron muchos soldados. ¿Cómo se llama el francés? El general Hugo. ¿Dónde la tendrá? En la cárcel del pueblo, seguro. Darle de comer a ese hombre. Y dejarme solo. Darle de comer. ¡ Cristo, Dios mío! ¡De nada! ¡Seña, Dios mío! El Señor... ...elie, por haber, ...yelie, por haber. ¡No, Dios mío! ¡Esta está aquí, Dios mío! ¡Esta está aquí, Dios mío! ¡Ah, Dios mío! ¡Esta está aquí, querida! ¡Ah, Dios mío! ¿Qué hace? Nada. Apenas se ha movido. Se niega a comer. Obligarla. No quiero que se nos muera. ¿Y ahora qué hará ese hombre? Juan. Se me ha ocurrido algo. ¿Qué es? ¿Canjearla por alguien? ¿Crees que no lo he pensado? ¿Cuántos franceses tenemos que tener en nuestro poder para que ellos renuncien a mí? ¿Generales, oficiales, soldados? ¿Cuántos? No, 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 espera. Escúchame. Tendríamos que buscar una sola persona. Pero que fuera muy importante para ellos. Puede ser que exista esa persona. ¿Pero quién es? ¿Cómo podemos saber dónde está? No. No. No podemos distraer nuestras fuerzas del objetivo principal. Seguirá luchando. Como si no tuviera madre. La otra noche, en la región de Cebreros, nuestras fuerzas hicieron estos seis prisioneros. Cuatro de ellos son españoles, labriegos laboriosos de estos sufridos pueblos castellanos. Los otros dos son unos vagabundos alemanes. Sin duda, sin duda, que hacen la guerra por su cuenta, sin ley y sin cuartel, sin ningún ideal. Serán fusilados. Serán fusilados dentro de unos instantes. Quien a hierro mata, a hierro muere. Yo, general Leopoldo Hugo, mariscal de campo del rey José, gobernador militar de Ávila, considero a los otros cuatro honrados campesinos españoles como prisioneros de guerra. Ahora bien, teniendo en cuenta que nos aproximamos a la época de las labranzas de primavera, he decidido poner a estos hombres en libertad. Que vuelvan a sus hogares a trabajar la tierra. Esa tierra de Castilla, de la cual el emperador Napoleón ha borrado para siempre los vergonzosos estigmas de los derechos feudales. Pero aún hay algo más. Hace algunas semanas, y en justa represalia por los desmanes de sus hombres, el ejército francés detuvo a la madre del empecinado. Por cierto, si alguno de ustedes se encontrara con el señor Juan Martín, felicítenlo de mi parte. Por uno de los correos que han interceptado mis soldados, me he enterado de que la Junta Suprema le ha otorgado un real despacho de capitán de caballería. Cuando llegue a general, le invitaré a mi mesa. Le ofreceré la paz de los valientes. Sea como sea, he decidido poner en libertad a la madre del empecinado. No estáis de acuerdo con mi decisión, ¿verdad? Si fueras el empecinado, ¿qué hubieses hecho tú? Lo mismo que él, la guerra. Me habría olvidado de mi madre. ¿Lo ves? A veces la crueldad no desmoraliza al enemigo, lo refuerza en su odio. En cambio, la magnanimidad lo desconcierta, siembra dudas en él. En suma general, a esa vieja la hemos agarrado solo para poder ponerla en libertad. Exacto, Kaufman. Exacto. Por fin me ha entendido. No, 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 no. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!